Oferta académica en Costa Rica es la composición de planes de estudio en centros educativos, en este caso secundaria. Costa Rica cuenta aproximadamente con 17 planes ejecutados por el MEP que tienen un análisis que cumple con el objetivo de cada modalidad. Entre las ofertas encontramos los colegios técnicos profesionales. Estos son instituciones con variadas especialidades que preparan a las nuevas generaciones para la vida laboral, al igual que en otros colegios promueve participaciones creativas, ferias juveniles, cooperativas, también promueve educación humanística y cívica. Luego tenemos los colegios ambientalistas. Estos forman a los estudiantes para que sepan y cuiden del ambiente y para que usen herramientas tecnológicas y tengan dominio de idiomas. Así serán competentes y protegerán del ambiente. Colegio humanístico. Está enfocado para alumnos interesados en artes, letras, filosofía y cultura. Una de las instituciones que fomenta estos colegios es la Universidad Nacional. En ellos se ven actividades sobresalientes en cada ámbito mencionado. Colegios de educación artística. Estos cuentan con varias modalidades, entre ellas música, teatro, danza, literatura y artes plásticas. En el área artística se trabajan artesanías, dibujo arquitectónico y diseño publicitario. Educación especial. En la educación especial podemos destacar que es necesaria para mejorar la vida de todo aquel que tiene discapacidades, como la auditiva, la intelectual o incluso algún síndrome y algunos de otros tipos. A estos jóvenes se les ayuda a desarrollar un mayor control en sus movimientos, aprender a comunicarse mediante distintos instrumentos y métodos, como lo son Lesco, Braille y gracias a esto, ellos pueden participar en olimpiadas y otro tipo de concursos. CINDEA. Esta es la oferta que se da en algunos colegios de forma convencional, que incluye ciclo de educación general básica y educación diversificada. También está la oferta emergente. Es la promoción de desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas en el trabajo, sociedad, cultura y desarrollo personal. CINDEA. Instituto de Educación General Básica. Facilita la educación primaria hacia secundaria, para la inclusión de jóvenes de zonas urbanos marginales. Mediante esta acción educativa, se combina la educación con calidad de vida. Algo importante es que no hay requisitos de ingreso y se dan los ciclos de primero y segundo y tercero. COLEGIO EXPERIMENTAL BILINGUE. Enseñanza principal del inglés. Forma estudiantes mediante cursos como gestión empresarial, informática, tecnología y desarrollo de talentos. COLEGIOS DEPORTIVOS. Desarrollan potencial de jóvenes con vocación deportiva. Tiene la disciplina académica y deportiva. COLEGIOS NOCTURNOS. Posibilitan a personas jóvenes y adultas a terminar escolaridad. El acceso es equitativo y sin discriminación. EDUCACIÓN ABIERTA. Oferta educativa formal. Es flexible y promueve auto y mutuo aprendizaje entre sus programas. En ellas se encuentran la alfabetización, primer y segundo ciclo de educación general básica, bachillerato por madurez y educación diversificada a distancia. Otros colegios. Están los científicos, liceos, modelo y diurnos. Incluso hay más. Los científicos son aquellas instituciones preuniversitarias para desarrollar habilidades orientadas al campo profesional. Los liceos se enfatizan más en los idiomas, en el caso del inglés, por ejemplo. Los que son del tipo modelo usan metodologías innovadoras que instituyen la participación y la convivencia en el sistema educativo costalicense. En el caso de los diurnos, ellos potencian actitudes, habilidades y destrezas para la vida y el trabajo. La pregunta es, ¿de qué nos sirve saber todo esto? Un poco de arte, ayuda en discapacidades, recreación, acceso a zonas rurales, enseñanza en diferentes edades, el ambiente, deportes. Pero, ¿qué es lo importante? Bueno, la oferta académica establece el futuro de los niños. Eso es importante. ¡Aquí está! Gracias por ver el video.